episodio 2 Hola buenas tardes Shalom que... lo que están viendo en este video es que esta vez vamos... para que bajo el volumen Carajo, ¿dónde está? Esa banda que no fue esta Ahí está No Chere Quería decir que este es el segundo video Y en este vamos a jugar Como el tercer mundial, entonces ya sé que estoy atrasado Iba a subir una de De este mundial Que es el domingo, es viejísimo Y no sé Bueno Bueno, che, vamos allá Claro, voy a jugar una amistad ¿No? Y con el partido de ayer Porque yo soy de Argentina Ah, WTF, ¿dónde está? Bueno, WTF Pobre que lo pienso No lo encuentro en ningún lado Así que, jugaremos como el domingo No, si es contra la amistad Si lo encuentro Ahí está Ahí está Para el argentino Ahí está Ahí está Para el argentino Ahí está Vamos, Cheney Como peniclipiante Como peniclipiante ¿Cuánto hace? Que no juego esto Claro que hay que ver todo, ¿no? Karina más vieja No hay que ver que compre el último Seguirá Ahora Ah, sí. Ahora me acuerdo Vamos, Crespo Vamos ¿Cómo? ¡No! Qué malazo, ¿sabes? ¿Sabes que es dervigo? ¿Cómo era que se tiró? ¡Ah! ¡Ah, muchach! ¡Ah, muchach! ¡Ese queja la gente! ¡Ah, muchach! ¡Está pelotando en este! ¡Uh! ¡Qué malazo! ¡Ah, muchach! Para saber que es llevarme, que no puedo. Así va a salir también. Ahí está el Gepedision. ¡Ah, lo voy a poner! ¡Vamos a subir la dificultad! Vamos a poner Profesional para que sea, más suspensos. ¡Vamos, muchach! Están duras ahora Venga No No Ay, le saqué No No, qué tupido No Ahí, él no Uuuuuh Ay, es una pelas de la punta Es una pelas de la punta de él Eh, ¿cómo es? Ah, sí Ok Let's go No 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 Ay, che, le voy a bajar Ahí está No Uuuuh Ahí está No 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 ¡Ah, ya! ¡Este es Lope! ¡Corre Lope! ¡Corre! ¡No! ¡Este es Domingo! ¿Qué diablos? ¿Así van a jugar el partido que viene? Este es Domingo. Como un hijo de cooking cerebro. wirklich hay problemas. ¿Verdad? ¡Arro panden! ¿Acta? ¿Puedo늘, Search Playbender? no! NO! oh carajo no! ahhh! arc de craaaa! ahhh! wuuu! 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 ay ya! ay como cambié lo paso? se me entabla! esto es horrible man vale se ven no no esta vamos Lope no brazo carajo vamos chiste ponganse en la pierna man no ahi esta ufff nooo porque no me hay que sacar afuera ahi esta no ufff esta bien esta cerca caramba vamos chiste aguanten wey aguanten no no quiere no quiere no vamo 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 mira no voy a ir frente habla de este no 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 vamo 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 quere ¡Vamos, Simeone! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ah! ¡El tiempo agregó! No sé ni cuánto será ¡Saque de esquina! ¡Uh! ¡Tres besos! ¡Alemania! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lastido! ¡Ahora tengo ganas! ¡No me quieren! ¡No! ¡No! ¡El tiempo agregado! Oye, pon pausa. ¿A qué volvemos con el entretiempo? ¡Ah! ¡Uy! ¡Está horrible! ¡Noooo! ¡No, no, no, no! ¡Ostá! ¡No, no! Están cansados los jugadores Apórense wey Apórense Apórense Dejala afuera Toma Toma Verón Esa No Toma Verón No Están alimentando Toma Arquero Oh Al Arquero Estoy pasando Esa Uy Me sale Vamos Oye No Se acabó el primer tiempo No La primera pregunta fue cansada de su precio Ay Coraz No 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 Qué vacuna No 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 Tocito el fuego No Oye Amary ya me canso ya me canso me van a acabar de ahí vamos por aquí uuuh lesionado ah el arquero no 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 que 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 no oh se me fue la tecla se me fue la tecla se me fue la tecla no te enoje uuuh otro madrid ya me estan haciendo envenenar ya me estan haciendo envenenar uuuh 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 no la saqué afuera que abuso me estoy salvando me estoy salvando muero su vamos chuy, vamos chuy chiiiiiiiiiii oh yeah Tranquilizate, Verón No, la atajó No, pero sí, sí, para allá No, le mojo Tiene que hacerlo ahora a Argentina Vamos a Argentina Simeone, Simeone Va a patear, va a patear ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Alfe! Queda buena todavía ¡Ah, carajo! Queda buena ¡Uy! Todavía queda buena ¡Ah, no! ¡Vanamos! ¡Woohoo! ¡Vamos, Argentina! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ese es el fin del partido Ojalá que les haya gustado Se suscriban Que les pongan me gusta El video es muy estresante Y yo Y nos vemos en el próximo video Goodbye La, 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 la